En Alemania sería imposible que un partido se llamara, se definiera a sí mismo como independentista. Nunca habría, ni siquiera habría que se llamara a sí mismo comunista. Se puede llamar de otra manera, o siempre hay recorrido. En la Constitución española caben todas las, y me alegro, todas las posiciones políticas. Por tanto, es habilitante. Pero además tiene la virtud de ser limitante. Cuando alguien quiera cambiarla, tendrá que aceptar los mecanismos previstos en la Constitución para intentar el cambio. Y le saldrá o no le saldrá. Pero es limitante frente a las aventuras que en nombre de una falsa democracia, quieren liquidar las reglas de juego que le dan la intimidad al juego democrático de la Constitución. Está suficientemente claro que es limitante, ¿verdad? Porque quien lo ha intentado se ha estrellado contra el muro, dicen del Estado opresor, ¿no? Del Estado constitucional. La esencia de la democracia es la aceptabilidad de la derrota. Porque la victoria casi siempre la acepta todo el mundo. ¿Y cuándo es aceptable la derrota? Cuando teniendo una razonable igualdad de ganar o perder, por tus propios errores y o torpezas, no ganas. ¡Gracias! ¡Gracias!